Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Quiero darle la bienvenida a las personas que han acudido a este diálogo de la materia de finanzas públicas y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De parte del Gobierno de la República nos encontramos aquí hoy el Vicepresidente de la República, don Marvin Rodrigo Escordero, la señora Pilar Garrido, Ministra de Planificación y Política Económica, el señor Elian Villegas, Ministro de Hacienda, y el señor Rodrigo Cuero, Presidente Ejecutivo del Banco Central. El pasado 9 de agosto, el Gobierno de la República anunció un proceso denominado Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, que tiene como objetivo ampliar el proceso de escucha, consulta e intercambios con los diferentes sectores de la sociedad que ya había iniciado en el mes de abril, con el fin de escuchar diferentes voces sobre los desafíos que implica la atención y la toma de decisiones en relación con la emergencia nacional provocada por el COVID-19. Entendemos desde el Gobierno de la República que se requiere de una visión amplia y plural para tomar decisiones equilibradas y que este foro forma parte de un esfuerzo adicional para visibilizar las posiciones, para generar un intercambio y para retroalimentar las decisiones que tendrá que tomar el Gobierno de la República. Para el día de hoy, en los objetivos de esta dinámica, en el gran tema de finanzas públicas, tendríamos que contarles que se recibieron en total 721 propuestas desde el 16 de marzo hasta el 21 de agosto. 366 enviadas a título personal, 355 enviadas en representación de organizaciones y del eje de ingresos que hoy no, en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, recibimos 301 propuestas. 69 organizaciones dieron un paso adelante para presentar propuestas y 119 personas presentaron con opción de 10 propuestas por persona. En promedio, se presentaron cuatro propuestas por organización o por persona y los sectores que participaron en este proceso fueron el sector privado, el sector sindical, cooperativista y solidarista, el sector académico y otros grupos muy diversos. En total, el sector privado presentó 105 propuestas, el sector sindical, cooperativista y solidarista, 89, el sector académico, 86 y 75 propuestas fueron presentadas por otros grupos. Hoy vamos a tener una dinámica en la que vamos a tener la oportunidad de escuchar a una parte de estos proponentes, todas las personas que están participando el día de hoy fueron personas que enviaron previamente sus propuestas, propuestas que han sido organizadas, que han sido sistematizadas y que han sido analizadas por el equipo de gobierno. Y decirles que en realidad este tema no lo hemos tomado absolutamente en serio, porque entendemos que en una situación como la que vivimos inédita en la historia nacional de los últimos 100 años y a nivel internacional, se requiere de una construcción colectiva y proactiva de parte del gobierno con su responsabilidad que es ineludible, pero con una amplia escucha de la ciudadanía y de las organizaciones. Para el día de hoy, 25 de agosto, se invitó para participar en este foro y que nos acompaña del Grupo de Economía Pluralista a Luis Paulino Vargas Solís, él es economista. Al grupo de mujeres en acción, a Ana Rosa Ruiz, integrante de este grupo. A las cámaras del Pacífico Central, a Hugo Zúñiga Ureña, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón, en representación de tres cámaras del Pacífico Central, Cámara de Turismo, Cámara de Comercio, Comercio Sostenible del Pacífico Central, Cámara de Empresarios, Comerciantes e Industriales de Parrita y la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón. Al Grupo Mujeres en Acción, quien está representada por Olga Marta Sánchez, planificadora y exministra. Al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense, Gilbert Díaz, su presidente. Al Eid University, representado por Gerardo Vargas, docente. Al Observatorio de la Economía Social de la Universidad Nacional, representada por Fernando Rodríguez Garro, coordinador y exviceministro. A Natalia Díaz Quintana, a título personal, exdiputada. Quisiéramos plantear que también enviamos invitación a la Cámara de Industria de Costa Rica, quien declinó y envió una carta para declinar. A la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, quien también declinó. A la Cámara de la Construcción, quien también declinó. Y a una persona a título personal, una persona que se representaba a sí mismo, que envió propuestas. Doña Línia Córdoba, quien también declinó. El objetivo es tener una mesa absolutamente amplia. Hoy tendremos grandes temas sobre que tendremos que estar identificando. Estamos identificando en el eje del Fondo Monetario Internacional una cantidad importante de iniciativas. Y entonces lo que procede, les indico cómo va a ser la dinámica del día de hoy. En esta dinámica, lo que vamos a tener en primera instancia es la presentación de parte del ministro de Hacienda sobre por qué necesitamos hacer un ajuste en el contexto de la realidad de las finanzas públicas en Costa Rica y con la realidad internacional que afrontamos, que afecta directamente a nuestro país. Luego, don Elian hará un resumen de las propuestas en materia de ingresos. Nos permitimos hacer este resumen para que todas las personas que participen en el debate tengan una idea clara de qué fue lo que se presentó y sobre qué temas vamos a estar conversando. Durante 80 minutos tendremos un intercambio de ideas conducido por el vicepresidente, don Marvin Rodríguez. En ese intercambio se le dará la palabra a cada uno y cada una de las personas invitadas quienes harán una intervención inicial de cinco minutos y luego un intercambio que conducirá, como lo dije anteriormente, don Marvin Rodríguez, vicepresidente. Y al final haremos un cierre. De nuevo quisiera puntualizar. Nuestro objetivo es generar un espacio en donde se visibilicen las propuestas de los diferentes actores y personas en Costa Rica en materia de ingresos y estos ingresos en el contexto del acuerdo que negociará el Estado costarricense con el Fondo Monetario Internacional. Intercambio, visibilización y retroalimentación. Muy bienvenidos y les cedo la palabra a don Elian Villegas. Ay, me faltó. Ah, tengo que hacer una corrección. Dije mal el apellido de don Gerardo. Don Gerardo Corrales. No se preocupe, Peña Epsi, tranquila. No, no, pero claro que tengo que hacer la corrección. Don Gerardo Corrales de Lidia University. Gracias. Muy buenas noches y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este proceso. Si me ayudan con la presentación, por favor. Muchas gracias. Vamos a hacer una referencia a las principales, no, perdón, esta es la segunda presentación. La primera presentación se titula Presente y futuro de las finanzas públicas. Presente y futuro de las finanzas públicas. Mientras, mientras, mientras inician con la presentación, creo que podemos ir hablando un poquito sobre el tema. Acá, lo importante es que desde el inicio de la administración se trazó una ruta de consolidación fiscal. Y esta ruta, de alguna forma, podríamos decir que ha sido un proceso continuo que venía incluso desde la administración anterior, cuando habían sido aprobadas una serie de leyes de gran importancia. Por ejemplo, donde se aprobó la ley para mejorar la lucha contra el contrabando, la ley número 9328, la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, la ley del impuesto para las personas jurídicas, la ley de reforma normativa a los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto que buscaba contener el gasto de pensiones, entre otros. A los pocos meses de iniciada esta administración, además, se emitieron una serie de directrices para contener el gasto durante el resto del 2018, por favor, en la doce. Para contener el gasto durante el resto del 2018, entre esas directrices estuvo la disminución en el pago de horas extras, congelamiento en el uso de plazas, recortes en partidas relacionadas con viáticos y viajes a la exterior, como algunas de las principales medidas que se tomaron en ese momento para controlar el gasto del gobierno central. Sin embargo, es claro que el mayor empujón hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas y uno de los momentos más importantes que hemos tenido en el país en materia tributaria ha sido sin duda la aprobación de la ley 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas hacia finales del 2018, donde se pueden destacar tres hitos importantes. El primero de ellos es la aprobación del IVA, la transformación del impuesto general de ventas en un impuesto al valor agregado que contemplaba ya no solamente los bienes, sino además los servicios, donde también se dan una serie de regulaciones sobre empleo público que buscan también contener el crecimiento que se venía dando en ese componente. Y en tercer lugar, el otro hito importante que va a marcar mucho de lo que es el proceso de consolidación fiscal es la aprobación precisamente de la regla fiscal. En el año 2019, de igual manera, se dan otros hitos importantes, como es el acceso a los mercados internacionales mediante la colocación de los eurobonos y también la misma implementación de la ley 9635. Tenemos en el 2019, a partir de julio, ya la implementación del IVA. Recordemos que a partir de ahí se inicia con esa transformación y se lleva adelante todo lo que es la implementación del IVA, ordenamiento de las exoneraciones y ya se plantea el proyecto para salario escolar y anualidades que está en este momento en la Asamblea Legislativa, así como la ley de empleo público que también está en la Asamblea Legislativa. Dentro de ese camino de consolidación fiscal está también lo que es propiamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es precisamente la razón por la que estamos aquí conversando con todos ustedes, y los eurobonos que esperamos se puedan colocar en el año 2021 y que harían espacio para eurobonos del año 2021 al año 2024. La siguiente, por favor. Esa estrategia que se había venido llevando adelante ya presentaba algunos efectos importantes. Por ejemplo, en el caso de la deuda del gobierno central había una mejora en el perfil de esa deuda, disminuyendo colocaciones de corto plazo, aumentando las emisiones a tasa fija y manteniendo relativamente constantes las emisiones en colones. Adicionalmente, las colocaciones más recientes de deuda se venían haciendo con ajustes importantes en la tasa de interés de hasta 150 puntos bases, es decir, un 1,5%. Todo eso ayudaba a mejorar la condición de la curva soberana, que con respecto a diciembre del 2018 mejoró una, presentó una mejora de 440 puntos bases. Paralelamente a todo ello, la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas permitió que a febrero de este año, del 2020, se tuviera una mejora del déficit primario por 0,45% puntos porcentuales del PIB. Lo anterior, gracias a una mejora en la recaudación de impuestos, a una disminución del gasto, diríamos que jugando un papel importantísimo lo que es propiamente el impuesto al valor agregado. De esta forma, en febrero del 2020, nuestras expectativas, las expectativas de la economía costarricense eran cerrar el año con un déficit fiscal del 5.9% del PIB, es decir, un 1% por debajo del déficit con el cual se había cerrado en el 2019, y una deuda del 61% del PIB. Sin embargo, la siguiente, por favor, el nuevo contexto económico ocasionado por la pandemia trajo consigo un nuevo panorama fiscal. La pandemia del COVID-19 es una enfermedad de muy rápida propagación, en un mundo sin vacuna y sin tratamiento confirmado, la mejor manera de contener el contagio de la enfermedad mediante intervenciones no farmacéuticas. Eso es el distanciamiento social, la disminución de la movilización de las personas, y esto provoca efectos tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, y la economía entra en serios problemas que, a su vez, nos van a generar problemas tanto en la parte de recaudación tributaria como en el tamaño mismo de la economía. Para efectos fiscales, una caída en la actividad económica significa una disminución en el tamaño de las bases imponibles de los impuestos, lo que se refleja en una caída de la recaudación de impuestos y de un mayor nivel de gastos en algunos rubros destinados a la tensión de la crisis. Al cierre del primer semestre del 2020, los ingresos totales experimentaron una contracción de 0,27 puntos del PIB, mientras que los gastos totales se incrementaron en 0,61% del PIB. Esto significó un crecimiento del déficit primario de 0,47% puntos del PIB, puntos porcentuales del PIB, respecto a lo observado durante el primer semestre del 2019. En este nuevo escenario económico y fiscal, implicaría que el 2020 estaría cerrando con un déficit fiscal del 9,3% del PIB y una deuda pública del 70% del PIB. Pasamos a la siguiente. Este panorama nos obliga a tener una mayor disciplina fiscal. Por eso, el gobierno ha estado trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con control y reducción del gasto. Es así como los dos presupuestos extraordinarios que se han presentado han tenido como norte reducción del gasto. En el primero, hubo una reducción de alrededor de 150 mil millones de colones que se redirigieron hacia la emergencia. Y en el segundo, hubo una reducción de alrededor de 300 mil millones de colones. Todo esto ha sido importante precisamente para poder lograr que el gasto se contenga dentro de la situación fiscal en la que nos encontramos. Igualmente, ha sido importante apegarse a la regla fiscal y la presentación ante la Asamblea Legislativa de la Reforma al Empleo Público. Dentro de esa ruta de consolidación fiscal, es fundamental para el Ministerio de Hacienda pensar en temas como Hacienda Digital, donde precisamente estamos con un proyecto que fue recientemente aprobado en comisión y que ya va a pasar a ser conocido por el Plenario de la Asamblea Legislativa, y que busca generar todo un sistema de la mejor tecnología y la más moderna tecnología que va a ayudar a disminuir la evasión y la delusión tributaria. E igualmente, ahí ha entrado toda la estrategia de financiamiento, donde se utilizan los créditos con organismos multilaterales con la finalidad de sustituir deuda cara por deuda barata. Siguiente, por favor. A la vez, hay que entender que es necesario para el país atender los nuevos desafíos de las finanzas públicas y esto se hará con la correcta implementación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en todos sus componentes, tanto en la parte de impuestos sobre la renta, como en impuestos al valor agregado, control de las remuneraciones y regla fiscal. Igualmente, con un fuerte combate a la evasión fiscal, llevando adelante un esquema de presupuesto por resultados. También teniendo presente que las compras públicas son un componente fundamental del gasto público y que debe ser más eficiente, para lo cual en este momento en la Asamblea Legislativa también se está trabajando en una nueva ley de compras públicas que nos va a permitir llevar adelante todo este manejo desde el SICOP. Y todas estas medidas se complementarán con la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuyos contenidos es parte de lo que estamos conversando aquí con ustedes. En conjunto, todas estas acciones nos permitirán no solo satisfacer las necesidades de financiamiento y establecer la deuda pública en el mediano plazo, sino que también seremos capaces de volverle la confianza a los agentes económicos, para de esta manera mejorar nuestras perspectivas de crecimiento y bienestar en beneficio de las personas que viven en nuestro país. Muchas gracias por su atención y quedamos a la disposición de todos ustedes para oírlos en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Un medio por ciento adicional de las utilidades de los bancos de los bancos para el pago de deuda soberana grabar zonas francas llegaron propuestas de grabar zonas francas de pedir un impuesto solidario a zonas francas otras propuestas de no grabar zonas francas de mantener la condición de zonas francas también se habló de reducir las tasas de impuestos municipales a impuestos municipales y flexibilizadas y flexibilizar el uso del impuesto sobre los cigarrillos otra por favor y también en temas más generales muy ampliamente se habla de que la reforma tributaria debe ser progresiva de la importancia de mejorar la recaudación fiscal y de revisar las exoneraciones hubo uno que fue un planteamiento respecto a que se cobre el marchamo a las bicimotos tanto eléctricas como a las que son impulsadas por por cualquier tipo de motor que cualquier bicicleta impulsada por un motor por pequeño que sea pagar a marchamo y la propuesta de implementar la renta global todas estas son en grandes rasgos las propuestas que llegaron a este foro las que ustedes hicieron y las que otros grupos también presentaron ante este foro y en resumen esas son las que tienen que ver con el tema de ingresos muchas gracias muchas gracias don elian y un saludo afectuoso para todas y todos los que están participando de este importante foro y muchas gracias señora vicepresidenta como ya doña epsi mencionó en la en esta parte vamos a tener la participación de cada uno y cada uno de ustedes en primer momento hasta por cinco minutos entonces en esa dirección vamos a a hacer el uso de la palabra tal y a como están mencionados en primer orden antes de iniciar yo quisiera hacer una breve aclaración ya que se mencionó que doña olga sánchez oviedo viene en representación de mujeres en acción y es en realidad viene en representación de mujeres por costa rica y doña ana rosa ruiz viene en representación de mujeres en acción ahí como que se invirtieron este los las representaciones entonces hago esa aclaraciones entonces en dicho lo anterior este por un espacio hasta por cinco minutos y le daremos la palabra a don luis paulino vargas quiero decirles también que 30 segundos antes de concluir yo haré mención que quedan 30 segundos y concluido el periodo obviamente continuará el uso de la palabra la persona siguiente así que dicho esto por un espacio hasta por cinco minutos escuchamos a don luis paulino vargas solís adelante a don luis paulino vargas solísima y buenas noches muchas gracias por la invitación y por permitirme estar acá yo estoy en representación del grupo de economía pluralista que tenemos un grupo de 25 de más de 25 economistas que procedemos de la academia y hay gente que trabaja en el sector público y hay gente que se desempeña en el sector privado dentro del grupo nosotros presentamos ante el vicepresidente y la vicepresidenta y hicimos llegar a varias de las autoridades económicas a la ministra de hacienda y a la Pilar Garrido y a la vice ministra de la presidencia un documento el pasado jueves lo hicimos llegar donde expresamos nuestras preocupaciones con mucha amplitud y expresamos nuestras propuestas fundamentalmente con mucha amplitud o con relativa amplitud el tema es sumamente complejo de manera que ningún documento puede agotarlo quisiera destacar primero la preocupación que nos ha generado el hecho de que se haga una división en tres de cosas que forman un solo problema se expuso por un lado finanzas públicas gastos e ingresos y acuerdo del FMI como un primer punto un segundo punto de reactivación es el punto de empleo y nosotros en nuestro grupo estamos percibidos de que es una forma de correr que la propiedad debe formularlo porque en realidad no son tres problemas y es un solo problema dependiendo de cómo se aborde la situación de las finanzas públicas ello va a tener implicaciones para las posibilidades de reactivación de la economía y para las posibilidades de recuperación y generación de empleo dependiendo de qué tan exitosos seamos en el ámbito de la reactivación y de la generación de acciones esto va a tener implicaciones para las finanzas públicas y va a facilitar o entorpecer la sostenibilidad de aguantar hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas y de hecho muchísimo depende del éxito que se tenga en el ámbito de la reactivación y de la generación de empleos muchísimo depende de eso el hecho de que la sostenibilidad de las finanzas públicas se logre con mayor o con menor costo social si el país no es exitoso en el ámbito de la reactivación y de la creación de empleos el costo social y humano asociado a tratar de establecer sostenibilidad en las finanzas públicas será mucho más alto y por eso mismo es inapropiado esa división que te hizo en tres partes como si fueran tres cosas que te pudieran abordar independientemente de la una de la otra por esa misma razón el documento que presentamos integra las tres cosas y trata de formular propuestas en los tres ámbitos que sean propuestas coherentes entre sí que sean propuestas compatibles entre sí porque fácilmente se puede optar por una vía en el ámbito de las finanzas públicas por ejemplo por ejemplo una vía que empatice la austeridad fiscal unilateralmente y que de esa manera se convierta a fin de cuentas en un serio obstáculo para las posibilidades de reactivación de la economía ahora en nuestro grupo considera que no es posible abordar los temas económicos si estos temas económicos no se visualizan desde una perspectiva comprometidos comprometidos con la ciudad con la justicia con la democracia con los derechos humanos con la igualdad y las propuestas que hemos formulado van en esta línea por eso mismo el abordaje que se haga de los temas de gasto y ingresos de efectos públicos tiene que tener ciertos criterios presentes como un como un como criterios prioritarios si hemos de hablar de ingresos tenemos que hablar de reformas de ingresos y la perspectiva es una perspectiva comprometida con la actividad y la justicia tenemos que hablar de reformas tributarias progresivas tendremos que hablar de elusión y evasión tributaria y de un combate muy enérgico a la evasión tributaria y si es que ahora vamos a hablar de eliminación de todas las generaciones va a hablar de eliminación de todas las generaciones y eso incluye zonas francas porque el país no puede seguir compitiendo pretendiendo competir a nivel internacional a través de políticas de dominación fiscal el país más aún debería asumir con mucha seriedad una estrategia internacional de cooperación entre estados y gobiernos para combatir a nivel mundial el fraude fiscal las distintas formas de ocultamiento de la riqueza los paradisos fiscales y para establecer parámetros uniformes mínimos a nivel internacional en materia tributaria para que en todos lados distributaria para que en todos lados se distribuye más o menos al mismo nivel y plenar la competencia hacia abajo que está establecido entre los gobiernos y los estados la competencia hacia abajo en materia tributaria prescindiendo atraer inversión extranjera que al final repercuten el debilitamiento del sistema de seguridad social de los estados en una mayor desigualdad social y en recargar el financiamiento del estado sobre los sectores medios ya basta de estar recurriendo al chantaje de que si ponemos impuestos a lo más rico lo más rico se va a llevar a tapizar fuera del país para frenar eso hay que establecer parámetros uniformes mínimos a nivel internacional que en cualquier lado se tenga más o menos y si no se hace así la desigualdad no se va a poder combatir ahora como el tiempo muy limitado yo quisiera hacer ver lo siguiente a mí no me queda claro de lo que no me queda claro que es lo que se le está proponiendo al FMI no escuché por lo menos no logré captar cuáles son las propuestas que se están formulando al FMI en esta materia particular de ingresos ya sabemos que por otro lado se están tratando los otros sistemas como si fueran temas aparte con los de la pero en este tema particular de ingresos no sé no no escuché cuáles son las cosas que se están proponiendo al FMI Don Paulino le quedan treinta segundos don Paulino Sí y con eso termino entonces aquí quiero expresar entonces mi preocupación de cuál es el papel que estamos jugando aquí porque recién en estos días el ministro cliente de la presidencia se dio a la prensa a decir que ya los temas con el Fondo Mundial Internacional estaban formulados que ya todo estaba escrito y que veníamos aquí a que nos oyeran Bueno venimos aquí a que a legitimar lo que ya está escrito y comprometido con el Fondo Mundial Internacional de qué diálogo estamos en realidad hablando sería muy importante que las autoridades del gobierno lo digan con total claridad esto que vamos a hablar aquí tiene alguna incidencia o todo ya está escrito como lo dijo el ministro Prieto Gracias Muchas gracias don Luis Paulino Seguidamente escuchamos hasta por cinco minutos a doña Ana Rosa Ruiz en representación de Mujeres en Acción Adelante doña Ana Rosa Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación y por darse ese espacio de escucha a la sociedad en general esperamos que efectivamente este como bien lo acaba de indicar está la agenda muy 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 clara entonces esperamos que este esfuerzo que estamos haciendo muchos sectores sociales este y productivos realmente redirijan y reanalicen los pasos que han seguido yo mandé una presentación pero solicito que no la pongan este porque este por los minutos que tenemos entonces voy a a plantear lo que traigo a ustedes Mujeres en Acción plantea que frente a la crisis demandamos al gobierno a la asamblea legislativa bienes comunes para colocar la vida y su sostén en el centro de la sociedad sociedad y la economía aquí estamos en una crisis sanitaria pero tiene consecuencias económicas sociales y humanidad institucionalidad pública en este país el aporte fiscal en particular tiene que estamos presentando este el gobierno tiene este enfoque no es ver en forma aislada el ingreso el gasto la evasión y la ilusión no todos estos aspectos hay que trabajarlos en forma e integral y con una visión progresiva y con una visión progresiva pandemia nuestros puntos nuestra propuesta se basa en análisis en datos del ministerio de hacienda principalmente la radiografía del impuesto a las utilidades del periodo 2018 18, en donde queda muy evidente que nuestro sistema tributario tiene grandes deficiencias. Cuando vemos que a nivel de personas jurídicas y a nivel de personas físicas, tenemos porcentajes muy significativos de personas y de personerías jurídicas que solamente declaran. A nivel físico, es el 65%. A nivel de personas jurídicas, estamos hablando del 40%. Es decir, hay que abordar y seguir continuando esa evasión, porque si nos vamos a las personas físicas, nos damos cuenta que en sus declaraciones y en sus contribuciones, el margen entre rento, una serie de gastos son justificables y que reducen esa renta bruta. Y entonces el margen de aplicación de la recaudación es más baja. Y si nos vamos a declaraciones de personas físicas, vemos que ese porcentaje de solo declarantes, tenemos un porcentaje importante que declara pérdidas o cero utilidades. Igualmente, como se ha planteado y se ha dado a todo el país, en personerías públicas, los declarantes que constituyen el 40%, estamos hablando de 875 empresas que declaran cero utilidades. Y desde los contribuyentes. Y desde los contribuyentes, nuevamente, nos vamos a los márgenes más altos de renta bruta. A la Rosa, le quedan 30 segundos. Correcto. Entonces, nuestra focalización es con respecto a los grandes contribuyentes, personas de empresas territoriales. Y nuestra propuesta va dirigida a un 1% sobre los activos registrados y acumulados en los últimos tres años por parte de aquellas personerías jurídicas. Un 1% sobre las utilidades netas registradas en los últimos tres años. Muchas gracias, doña Rosa. Ha vencido su tiempo, doña Rosa. Gracias. Muchas gracias, doña Ana. Seguidamente, escuchamos y hasta por cinco minutos, a don Hugo Zúñiga Ureña, de la Cámara de Empresarios Regionales. Adelante, don Hugo. Buenas noches. ¿Me escucho, Aisy? Sí, le escucho perfectamente. Bueno, buenas noches a todas las personas que estamos en el foro. Agradecer el espacio. Nosotros como cámaras acá en lo que es la parte de Pacífico y Pacífico Central y Norte Sur, pues obviamente se mandó también una serie de propuestas al gobierno, las cuales creemos que algunas inclusive urgen. Y de parte mía, felicitarlos por hacer este tipo de foros, de escuchar propuestas de la parte privada, tanto como pública, porque creo que no podemos echarle la culpa a solo una persona y es importante que todos salgamos adelante. Algo de lo que nos preocupa es la parte de los pymes, que hay en este momento una propuesta por parte de algunos diputados en la parte legislativa y no se ve como ganas de poder aprobar eso, que ese, por lo menos de aquí a diciembre, el IVA, los alquileres para los pymes pueda exonerarse y es algo de lo que es preocupante, ya que recordemos que existe mucha pequeña microempresa en el país que en este momento están al borde, posiblemente no llegara a un diciembre y no se sabe, inclusive se van a pagar a vinagos. Entonces es una de las partes que en este momento urge, tanto a nivel país. Por el otro lado, una de las preocupaciones más fuertes es la caja costarricense del Seguro Social, a pesar de que don Carlos Alvarado y el Poder Ejecutivo ha tratado de sostener el asunto de que la caja mantenga en un 75% el salario mínimo de ley, pues no sabemos qué va a pasar este mes, qué expectativa va a suceder y ya estamos prácticamente fin de mes y no conocemos nada de lo que va a pasar. Y es algo de lo que posiblemente para muchos empresarios que están en reducción de jornada en este momento van a tener que pagar dineros con los que no contaban y eso va a afectar la bolsa de algunos empresarios a nivel nacional y obviamente en el nivel, a nivel de la parte turística. Igual que lo que es el ICE con sus tarifas que están afectando. Pero más allá de eso, la caja también, si quiero hacer, bueno, como soy abogado de profesión y me preocupa mucho la ley especial de la caja, la cual antes de pasar a esta pandemia que tenemos, ellos no aplican la prescripción decenal, sino que aplican la prescripción desde el momento que se dan cuenta que está la facción 10 años después. Y esto, pues lógicamente, pues deja en definición a cualquier persona a la cual si en 20 años, 30 años detectaron un problema de hace 30 años, se lo van a cobrar igual a pesar de que ha pasado el tiempo de prescripción decenal que conocemos todos. Y muy importante el tema del MEC, en el cual nosotros ya hemos tenido reuniones con doña Victoria para poder reactivar las pequeñas y medianas empresas, pero esa parte de la caja, vuelvo y volvemos al mismo tema, no podemos hacer que una persona quiera entrar en la reactivación de la economía de la parte informal a la formal, si le van a cobrar 5, 6, 7 años, si le van a hacer una investigación donde le van a cobrar 5 salarios base de multa, además de todos los salarios caídos que cobran adicionalmente. Esto obviamente genera preocupación en la parte empresarial, ya que es algo que con pandemia o sin pandemia se tiene que arreglar porque afecta directamente a los empresarios y especialmente a aquellos pequeños empresarios, porque tal vez por falta de conocimiento de los mismos funcionarios en algún momento no les dicen que todos los años tienen que ir a renovar de acuerdo a lo que presenten con la declaración de renta, el salario mínimo de ley, no lo hacen y cuando vienen las consecuencias, nada más le meten la multa y vienen las partes fuertes donde el empresario tiene que sacar dinero que no tenía y no contaba en ese momento. Entonces yo creo que el sector turismo es uno de los sectores más afectados, pero también tenemos que ver lo que es el sector empresarial a nivel de todos los ejes que tienen las cámaras de comercio y si detallar es importante, creo que me quedan como 30 segundos, ver el tema, quiero yo contar. Efectivamente, 30 segundos, adelante. Ver el tema de la restricción, de valorar el tema de los buses. Aquí en Pérez Celedón hace poco se dio el asunto del cierre de correos de Costa Rica, porque simplemente no se cumplieron con los protocolos fuera de correos, pero también lo vemos en las paradas y en otros lados y en los carros la gente se está cumpliendo el protocolo. Entonces creo que sería un tema para analizar y esperar que salgamos de esto lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Hugo. Seguidamente y hasta por cinco minutos, escucharemos a doña Olga Sánchez Oviedo. Adelante, doña Olga. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Agradecemos a las autoridades del gobierno este espacio para la propuesta y la escucha y hacemos votos como lo hacen otros grupos ciudadanos y aquí lo han expresado para que sea además de una oportunidad, también esta sea una oportunidad de diálogo que redunde en toma de decisiones concertadas. Hoy participo en representación de mujeres por Costa Rica. Somos un colectivo de ciudadanas tenaces con un interés genuino en ejercer incidencia para que las propuestas ciudadanas tengan peso en las decisiones gubernamentales. Ante las consecuencias de la actual crisis, creemos que el Estado, su institucionalidad y las finanzas públicas como fuente de recurso para su accionar son vitales para afrontar los costos humanos y económicos de la actual pandemia, tanto en la urgencia de su mitigación como en lo que es la fase de recuperación. En inmediato pensamos que los recursos tienen prioridades y que son incuestionables. En primer lugar, deben servir para proteger la vida, evitar el hambre de los más vulnerables, proteger el tejido productivo y sentar las bases para la reactivación. Esas serían para nosotros las prioridades hacia las cuales deberán orientar las finanzas públicas. Nuestro balance es que existen muchos actores públicos y privados y quizá las propuestas que se han recibido van en esta línea, que comprenden la complejidad y la gravedad del problema tanto estructural como coyuntural que atravesamos. Pero también es cierto que, y es parte de esta realidad, la existencia de algunos sectores con significativo poder de representación y de presión que se resisten a comprender que Costa Rica no saldrá adelante reproduciendo privilegios o bien haciendo uso de resquicios y figuras legales para la evasión y la ilusión fiscal. Por eso estos dos temas son tan fundamentales en este intercambio que tenemos en este momento. En cuanto a nuestras propuestas, pues están contenidas sin duda en el listado que señaló don Elian y yo quisiera, por lo breve del tiempo, nada más subrayar algunas. Nos parece a Mujeres por Costa Rica que es tiempo para aprobar un proyecto de renta mundial y global tal y como lo recomendó la Comisión Especial Investigadora de los Panama Papers y la OCDE también a través de las normas BEPS. Además, rescatar todo el conjunto de recomendaciones planteadas por la Comisión Panama Papers en lo relativo también a lo que es defraudación, evasión, ilusión fiscal y blanqueo de capitales. Ya es hora, efectivamente, como lo han dicho otros colegas aquí presentes, de un nuevo pacto fiscal basado en la progresividad, la solidaridad y que no sea confiscatorio hacia aquellos sectores medios que como asalariados o como consumidores hoy llevan el peso del pago de los impuestos tanto directos como indirectos. Consideramos además que por las características de la actual coyuntura económica se encuentra sensiblemente disminuida la amenaza de la presión inflacionaria. Por tanto, existen condiciones para que el Banco Central active, junto a los instrumentos monetarios tradicionales como son la tasa de política monetaria y el manejo del encaje legal, otro tipo de instrumentos que le permita inyectar recursos frescos a la economía a través de la intervención en el mercado primario y secundario de bonos o bien recurriendo a una cantidad y subrayo prudente de reservas internacionales netas. En esta propuesta hay coincidencia también con otros proponentes en este foro y en materia de búsqueda de recursos y acuerdos para el financiamiento. Yo quisiera introducir este tema, aunque no está dentro del listado que se nos señaló para hoy. Consideramos que cualquiera sea la fuente de estos recursos, ya sea el FMI o cualquier otro organismo financiero multilateral, debe garantizarse que se obtendrán en condiciones blandas y de largo plazo, que no podemos comprometer en esos acuerdos la protección social de los trabajadores y de los sectores más vulnerables y excluidos de nuestra sociedad, que tampoco deben tener un efecto que genere profundizaciones en las brechas sociales, ni comprometer aquellos activos del Estado que son esenciales para brindar servicios estratégicos para nuestro desarrollo. El gobierno de Costa Rica pensamos también que deberá recurrir a los mercados de deuda internacionales que tienen plazos más favorables y tasas de interés más bajas, así como emitir deuda en mercados de bonos temáticos, con el prerequisito de que internamente se generen las condiciones y procedimientos expeditos para ello. Hay una serie de propuestas más que se nos han quedado en el tintero en estos cinco minutos, espero tener tiempo para seguirlas desarrollando más adelante y también concluir cuál es nuestra perspectiva futuro. Muchas gracias, doña Olga. Seguidamente y de igual forma, por un tiempo hasta de cinco minutos, escuchamos a don Gilbert Díaz Vázquez. Bien, muchas gracias por la oportunidad de poder expresar nuestras propuestas en este diálogo que en realidad hay que aclarar no más cuáles son las medidas que se pretenden, porque para nosotros este proceso de diálogo debe fortalecer nuestra democracia, para construir un país más igualitario y fortalecer nuestro Estado Social de Derecho. Con el fin de aportar a la construcción de esas necesidades y que mitiguen la crisis económica que hemos venido realizando, pues el SEC hizo sus propuestas desde abril, las hizo llegar y ahí vemos que hay algunas resumidas de las que presentó el ministro de Hacienda y lo que nosotros lo que decimos y esperamos es que el producto de este esfuerzo sea de satisfacción para toda la población, que ya no se carguen más, no se hagan más cargas desiguales, que no se hagan más cargas desiguales porque en esta problemática económica que ha habido, los que han cargado y han sufrido más son aquellas familias más vulnerables, pero los trabajadores principalmente del sector privado y los del sector público han sido los que han cargado con esta crisis definitivamente. Y rápidamente puedo decir que nuestro sindicato se dio a la tarea de la elaboración de propuestas una vez visto que las medidas aplicadas por gobierno no iban en buena dirección de reactivar la economía ni tampoco a ofrecer creaciones de empleo. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer esos análisis y ahora que decía que esto está dentro del marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, quiero dejar claro de una vez para toda la población y que nos escuchan y el Poder Ejecutivo, que primero que todo vamos a dejar claro que para el SEC una negociación o el Fondo Monetario, qué condiciones, la venta, el cierre y la privatización de las instituciones públicas no será jamás avalado nunca por este sindicato y estamos seguros que por la población en general. Todo lo que implique reducción de nuestro Estado de Derecho, esta acción no viene a aliviar el problema de la crisis económica en la que nos encontramos, es prácticamente entregar nuestro patrimonio a estos organismos financieros internacionales. No lo aceptamos porque hay salidas, hay medidas que como costarricenses aplicando todas nuestras políticas podemos salir adelante sin necesidad de vender las instituciones del Estado. Nosotros hicimos propuestas y rápidamente va a hacer un recuento de que además es importante que dentro de este diálogo hoy el Poder Ejecutivo tiene todo el derecho, aunque ya se le va a agotar los días, de que ya, de que no implementen los proyectos que están ahí. Hablaba Elian de que el salario escolar de meterle un impuesto, ya estamos cansados definitivamente, porque hay otras medidas, hay otras medidas. Ya estamos cansados de que a los a los trabajadores les esté cayendo esta carga. Porque hablan de las anualidades, hablan de no aumento más de salarios durante cuatro años, ahora quieren poner impuesto al salario, al salario escolar, eliminar las anualidades. Esto, si hablamos de un diálogo, se puede detener y echar a las medidas propiamente que tenemos que se pueden. Nosotros hablamos de que hay que sí aplicar una reforma tributaria progresiva sobre los ingresos de la renta de los patrimonios suficientemente altos de ingresos personales líquidos netos. Una vez que ya se hicieron sus deducciones a esos salarios que líquidos tienen de dos millones, claro, y de los sectores de donde provenga el trabajo, se le pueden aplicar esos impuestos, pero no como lo que quieren hacer ahora del millón 500. No, eso es empeorar todavía la situación. También nosotros hablamos de los recargos temporales al impuesto sobre la renta empresarial. Obviamente no lo pagarán solo las empresas que tengan ganancias, lo pagarán solo las que tienen ganancias. Las rentas y las ganancias de capital sobre la base progresiva que proteja a los pequeños propietarios y ahorristas. A las casas de lujo y a las diversas formas de consumo puntuario. 30 segundos le restan, ¿no, Gilberto? Bueno, 30 segundos definitivamente queda poco. Y quiero decir que también hablamos de un tributo a las grandes fortunas privadas y empresariales ociosas a partir del millón de dólares por el equivalente de un punto cinco por ciento por única vez. También nosotros hablamos de los impuestos a las zonas francas, claro que sí. Ahí progresivamente a las zonas francas y ahorita por el problema que hay pues a las empresas que no han tenido problemas. Porque dentro de la zona franca sí hay empresas que han tenido ganancias. Muchas gracias, muchas gracias, don Gilberto. Y principalmente, don Martin, hay que darle a las reservas del Banco Central. Gracias. Muchas gracias, don Gilberto. Hasta por cinco minutos escuchamos a don Gerardo Contreras Brenes. Adelante, don Gerardo. Perdón, 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 perdón. Dos a cero. Dos a cero. Bueno, no cuentes el tiempo, porfa. Bueno, buenas noches. Nuestra universidad establece la gravedad del problema. En este año 2020, el gasto presupuestado fueron 10 mil 500 miles de millones de colones, 30 por ciento el Producto Interno Bruto y a nivel de ingresos solo llega al 15 por ciento. Y eso nos obliga a cerrar con deuda. Y de ese gasto, transferencias se lleva a casi el 30 por ciento, salarios el 25 por ciento y muchas de las transferencias se van en salarios de FES, de Poder Judicial y otros. Intereses 19 por ciento, amortización 19 por ciento y capital solo un 6 por ciento. Esto no es un tema ideológico, esto no es un tema de polarizar más la sociedad, esto no es un tema de ricos y pobres, es un tema pragmático, de competitividad, de eficiencia, de productividad, claro, con equidad, pero no nos conviene seguir sembrando odio que no caracteriza a los costarricenses. La pandemia lo que vino fue a levantar el problema estructural que tenemos de las finanzas públicas con una caída de ingresos del 3 por ciento y un déficit fiscal que va a llegar al 10 por ciento y una deuda del 70 por ciento. Ahora, no podemos hablar de más impuestos sin antes priorizar en la discusión, y ahí sí coincido con Luis Paulino, que esto es un tema integral que incluye también gastos, que incluye reactivación, que incluye fondo monetario. Entonces, yo no quiero hablar de más impuestos sin antes tener una ruta clara de recorte de gastos corrientes mayor porque apenas llega al punto 5 por ciento del PIB y los ingresos cayeron 3 por ciento por la pandemia. De mayor eficiencia en el tema del gasto, de una reforma estatal simplificada. No podemos seguir con 300 entidades, con 320 mil funcionarios, con entidades que son duplicadas, repetidas, y cada funcionario del gobierno central nos cuesta 60 millones de colones al año. ¿Cuál es la efectividad de ese gasto? ¿Hacia dónde está llegando ese gasto? ¿Dónde se queda? Un plan de reactivación económica. La economía es muy clara. No se puede salir de este círculo vicioso si la tasa de crecimiento del PIB real no supera la tasa real de intereses. Ese es el objetivo al cual tiene que ir este país. Incentivar la producción a través de alianzas público-privadas. Necesitamos al sector productivo de la mano empresarios y colaboradores para hacer que la producción crezca más que el costo de fondos. ¿Por qué no considerar algunos activos estatales que son repetidos para amortizar deuda? Estamos sobreendeudados, señores. Cada costarricense debe 7 mil 500 dólares por persona. Una amortización entre el 15 y el 10 por ciento nos daría un gran ahorro. En cuanto a las medidas de ingresos, simplificación, más de 100 impuestos y solo dos utilidades y el IVA, 40% impuesto a utilidades, 36% el IVA y todos los demás 26%. Eficiencia en recaudación, control de la evasión, hacienda digital, eliminación del uso de efectivo para promover pago electrónico, para darle trazabilidad. Sí, evaluar algunas normas de erosión del tipo BEPS de la OCDE, simplificación de exoneraciones, ¿por qué no? El tema del salario escolar, ¿cuál es la justificación? Que unos sí paguen y otros no paguen. Promover la seguridad jurídica, la competitividad. No tendría sentido que el Poder Ejecutivo declare hace algunos meses que es de interés público las zonas francas, el hub de zonas francas y que por otro lado vengan gentes a cambiar las reglas de juego, aparte que es ilegal, que nos quita competitividad. En 15 países que compiten con nosotros, nadie está hablando de quitar impuestos o más impuestos para las zonas francas, que es un sector que viene creciendo en los últimos 10 años al 10% y el régimen definitivo 2,5%. ¿Qué queremos? Expantar la inversión extranjera directa y crecer al 2,5%. No a la renta mundial. No es cierto que la OCDE promueva renta mundial. Tengo el documento del 2017. Somos un país importador de capitales. No a la tasa TOBI de transacciones financieras. Sí a una renta global, pero con tasa reducida. Equiparación de renta de intereses. ¿Por qué no revisar, eliminar exoneraciones de grandes cooperativas que compiten comercialmente con empresas o con intermediarios financieros? Y si se tiene que acudir al IVA, promuevo la idea de IVA pobreza, fomentada por el BID en Colombia, en México, donde se le devuelve a los dos deciles más bajos de ingresos vía compensación el IVA. Y finalmente, no ayuntemos la inversión extranjera directa, que es la que mantiene el tipo de cambio. Me quedan 30 segundos. Y ha evitado que tuviésemos una devaluación violenta gracias a los 2,500 millones de dólares que ingresan al país, mucho por la vida de reinversión utilidades y que estaríamos matando con esta necedad de seguir cazando o yendo a cazar al zoológico. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gerardo. Seguidamente escuchamos a don Fernando Rodríguez Garro. Adelante, don Fernando, y hasta por cinco minutos. Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer el espacio. Yo quiero, dado que el tiempo es corto, empezar por reiterar lo que don Luis Paulino señalaba al principio y que don Gerardo ahorita se refirió rápidamente. Y es que no podemos separar los temas de la forma en la que se está haciendo y tratar de ver reactivación económica alejado de la necesidad de responder a los problemas fiscales y separar ambos temas, además de la generación de empleo. Es fundamental para el manejo del tema de deuda, por ejemplo, y la evolución que este tema vaya a tener a futuro, tratar de que la economía crezca más. Ya Gerardo hacía una referencia rápida al tema de la tasa de crecimiento del PIB con respecto a los intereses reales. Y en ese elemento está, por supuesto, un aspecto fundamental de la dinámica de evolución de la deuda. Entonces nosotros no podemos separar temas de esta manera, tenemos que tener una respuesta integral a los problemas que estamos viviendo, algunos que venían de antes y otros que han surgido evidentemente a raíz de la situación que se está dando ahora con la crisis del COVID. En cuanto a los temas propiamente fiscales que estamos discutiendo a partir de hoy, creemos que es inconveniente separarlos de la forma en la que se está haciendo. Otros podemos venir a hablar hoy de ingresos, pero nosotros no podemos separar los impuestos que pretendemos cobrar del uso que le vamos a dar. Es más, es un error tratar de plantear la fiscalidad del punto de vista tributario en primera instancia antes de saber qué es lo que la sociedad quiere hacer con el gasto. Primero nos ponemos de acuerdo que es lo que queremos hacer en materia de gasto. Tendremos opiniones diferentes, probablemente en este grupo que hasta aquí las tengamos. Pero una vez que sepamos que queremos pedirle al Estado y qué significa eso en términos de gasto, entraremos a decidir cómo y en quiénes recargaremos el pago de impuestos, con qué tributos, de qué manera y en qué niveles. Así que nosotros no podemos separar esto. En cuanto a financiamiento, hoy por hoy lo que está presionando más rápidamente el aumento del gasto es el crecimiento en el pago de intereses. Un 5% del PIB, más de un 5% del PIB que se espera este para este año y cinco y medio para el año que viene es mucho más del 2% con el que empezó esta década en el 2010 y ha sido un crecimiento continuo y sobre todo muy rápido, muy acelerado en los últimos años. Ese es un tema que nosotros no estamos discutiendo y no podemos dejar de lado con respecto a lo que está sucediendo con la deuda y el impacto que esto está teniendo en materia de gasto. Quiero reconocer la intención de buscar espacios para discutir estos temas que evidentemente son muy complejos, pero hay que tener en cuenta que el diálogo es un proceso de interacción y para que exista diálogo tiene que haber intercambio y no solamente entre los que estamos proponiendo. Tendría que haber intercambio también entre el gobierno y los que venimos en este caso a plantear propuestas. Creo que es fundamental para que pueda haber un diálogo exitoso conocer lo que se está pensando proponer en las conversaciones con el Fondo Monetario que en este momento todavía no se ha planteado. Y para poder tener un diálogo exitoso entonces poder saber si lo que se está planteando aquí va a tener incidencia con respecto a esa posición o no y qué va a suceder con las propuestas que estamos haciendo. Yo creo que en ese sentido ahí tendríamos diálogo porque evidentemente estos espacios, yo sé que es muy complicado hacerlo en las actuales circunstancias, pero en cinco minutos es muy difícil que exista esa interacción necesaria. Y yo creo que esto es fundamental para que tengamos un proceso tranquilo porque como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo sobre cosas muy difíciles. Y vamos a tener que entender que muchos de nosotros vamos a llegar con una propuesta a la mesa y saldremos con algunas cosas aprobadas y con otras aceptando que vamos a tener que pues aceptar la posición de los demás. Esto ha sido históricamente así en sociedades que han tenido problemas y han abierto posibilidades de diálogos y un proceso que ha requerido que se pongan todas las condiciones necesarias para que exista y se tome el tiempo necesario para poder hacerlo. Yo creo que nosotros necesitamos hacer eso. Esto que estamos haciendo, insisto, es un ejercicio muy interesante, pero no es suficiente para poder ponernos de acuerdo. 30 segundos. Gracias. El detalle de las propuestas, creo que el documento que presentamos es mucho más rico en cuanto a lo que se está planteando. Yo preferiría que se haga referencia a eso que está ahí, pero sí quisiera reiterar las preocupaciones en cuanto al abordaje de los temas, no separar la reactivación de lo fiscal y en cuanto a lo fiscal no separar los temas, que todos están unidos y tienen que ver uno con el otro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, don Fernando. Seguidamente y de igual forma, hasta por cinco minutos, escuchamos a doña Natalia Díaz Quintana. Adelante, doña Natalia. Muchas gracias, don Marvin. Un saludo a todos y muchas gracias a ustedes por la invitación a este foro. Coincido con lo que han venido diciendo varios de ustedes en el sentido de que la dinámica puede mejorarse, pero yo sí quisiera resaltar un punto muy importante y es que ningún gobierno en el mundo estaba preparado para esta situación. Eso hay que decirlo. Sin embargo, eso es una oportunidad para tomar decisiones valientes y difíciles que mejoren el futuro de nuestro país. Lo que tenemos que entenderlos aquí presentes y todos los que nos están escuchando es que nadie se va a salvar solo, que si al gobierno le va mal, a todo el país le va mal. Entendamos que el país es un bosque que hoy se está quemando y que si cada uno se aferra a cuidar su árbol, igual se nos va a quemar. Sobre este tema, puntualmente los ingresos, me preocupa muchísimo las propuestas que veo en general, porque muchas están enfocadas obviamente en aumento de tributos, porque eso ha sido uno de los puntos fundamentales de las propuestas. Sin embargo, sí es importante también recalcar que Costa Rica es de los pocos países del mundo que está hablando de más impuestos en una época de recesión económica. Me preocupa también el tema de la transparencia en el envío de las propuestas, porque en experiencia del Fondo Monetario Internacional con otros países donde ha habido intervención, un requisito indispensable es más impuestos. Entonces, ¿hay más impuestos o no hay? Que es un tema que la ciudadanía, creo yo, debe de conocer de primera mano del gobierno. Seamos francos, también un punto de vista político que es importante recalcar es que el ambiente legislativo no está para aprobar un solo impuesto más. Es lo que percibo. Ninguna fracción la estoy viendo en este momento, a excepción quizás de las fracciones de gobierno, la fracción de gobierno, perdón, que quieren aumentar impuestos. Ningún otro estoy viendo con esa voluntad. Entonces, es un tema a considerar porque requiere de aprobación legislativa. Nosotros no vamos a salir adelante jamás si seguimos con las mismas prácticas, porque el mundo está cambiando. Tenemos que abrir la mente y esto es parte del mensaje principal mío en este foro y tenemos que considerar nuevas opciones. O sea, la ruta tradicional en la que hemos venido caminando, de más impuestos ya ha demostrado que no está funcionando. Más ingresos y uno de los puntos que mencionaban también es que no necesariamente se obtienen por un aumento de impuestos. Puede ser porque el crecimiento económico aumenta y yo recaudo más como Estado. Puede ser porque vendo activos. Puede ser porque reduzco el gasto. Entonces, tiene que abordarse de una forma integral. Sin embargo, yo sí considero que es urgente una reducción de los impuestos. Podríamos inclusive pensar en un impuesto único y bajo que sea fácil de cobrar y de pagar porque de esta manera habría más recaudación para el gobierno porque más personas y más empresas podrían retomar la actividad económica que hoy nos está dando. Tenemos además que competir con otros países para traer la inversión hacia Costa Rica. Costa Rica ya era un país sumamente caro para producir antes de la pandemia. Tenemos un vecino como Panamá que tiene un IVA del 7%. Tenemos un país con una electricidad sumamente cara. Queremos que abrir ese monopolio. Tenemos un impuesto único al combustible que en muchos casos representa la mitad del precio. No podemos salir de una crisis si no cambiamos estructuralmente este tipo de temas. Esto entre muchos otros factores que se están dando, por supuesto. Tenemos que centrarnos en las personas y creo que eso se pierde en estos foros porque se habla de finanzas públicas, se habla de macroeconomía, pero ¿a dónde queda la gente que está sufriendo? La gente que hoy no puede comprar su comida, que tiene que pagar impuestos sumamente altos en comparación con otros países. ¿Por qué no pensamos en lugar de agarrar el régimen de zona franca y pensar en tasarlo? ¿Por qué no hacemos que el régimen definitivo, que son todas las empresas que el país no tiene en zona franca, puedan tener esos beneficios que tienen las zonas francas? ¿Por qué no pensamos al revés? En lugar de castigar al que está trabajando y haciendo las cosas bien, queremos traerlo hacia más cargas y más impuestos. Y esa no puede ser la visión de un país que realmente quiera prosperar. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? A mi criterio, acercarse a las empresas. Y no estoy hablando de las empresas grandes. Estoy hablando del parque empresarial de Costa Rica, que representa el 85% de lo que son MIPINs. Perdón, el 95%. Acérquense a esas empresas y pregúntenles ¿Qué puedo hacer yo, gobierno? No para subsidiarlo, sino para ofrecerle incentivos para que contrate más gente, para que crezca, para que invierta más. ¿Por qué no decir, yo les reduzco las cargas sociales si usted me contrata más personas? Hay soluciones. Lo que pasa es que tenemos que pensar distinto. No podemos seguir en la misma ruta en la que el país ha estado por muchísimos años y que ha demostrado que no ha tenido éxito. Otras propuestas importantes, exploración de recursos naturales, de forma sostenible, el gas natural, que además se requiere inclusive para... 30 segundos, doña Natalia. Entre muchos otros ejes, que si me da tiempo los comento acá, pero pensemos distinto realmente. Démosle la oportunidad a las personas a tener fuentes de trabajo dignas, a no pensar en un estado que siempre tiene que estar al servicio del ciudadano. Siempre tiene que haber una persona que pueda tener esa oportunidad de salir adelante y decir, vean, yo puedo realmente, a través de las oportunidades que se brindan con más incentivos, tener mi fuente de ingreso, depender de mí misma y no de un estado que siempre se encarga de subsidiar, en muchos de los casos, sin fruto. Muchas gracias, doña Natalia. Seguidamente vamos a dar un espacio. Aquí voy a ser un poco más acotado. Dos minutos para cada uno, pero quisiera iniciar con las personas del Ejecutivo, ya que el señor Ministro de Hacienda, el señor Presidente del Banco Central, o la Ministra de Planificación que me acompañan, para que ellos puedan hacer esa intervención, hasta por dos minutos, si lo tienen a bien. Entonces iniciaríamos con... Don Elian. Muchas gracias, señor Vicepresidente, y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta noche. Creo que ha sido, pues, muy rico oírlos a todos ustedes. Creo que hay un tema metodológico. Acá, para efectos precisamente de ordenar un poquito el proceso, se hizo una separación en tres, que sé que algunos de ustedes, y hoy lo han planteado, pues, consideran tal vez un poco artificial. Todos entendemos que la economía es un todo integrado y que evidentemente, en la medida en que se puedan llevar adelante procesos de reactivación económica, eso va a implicar que va a haber más impuestos, va a haber más cargas sociales, va a mejorar, por tanto, la posibilidad de hacer obra pública, de mejorar las instalaciones de salud, etcétera. Es decir, al final todo eso está integrado y así lo comprendemos. Pero sí es importante aclarar que la razón de la separación se da por una cuestión meramente metodológica. No es que se está pensando desde el Ejecutivo en tomar unas medidas que solo van a servir para generar empleo, pero que no van a tener impacto en otras áreas, sino que evidentemente se está viendo el tema desde una forma integrada, pero metodológicamente se hizo la separación. Lo que hemos visto de alguna forma, pues, nos señala también la cantidad de propuestas que nos han llegado. Algunos de ustedes, podría uno decir, que están a favor de cierto tipo de impuestos y otros están en contra de algunos o de todos. Pero, en general, creo que reconocemos, sobre todo, una preocupación de orden general y es la preocupación en que la economía costarricense como un todo pueda llevarnos hacia mejores rutas, que desde la perspectiva de las finanzas públicas podamos darle, no solo satisfacción... 30 segundos, don, don, este... 30 segundos, por favor. Darle satisfacción, no solo a las necesidades públicas, sino también dejar el espacio suficiente para que el sector privado pueda operar. Y creo que eso es aquí un tema fundamental. Nosotros no podemos absorber desde el Ejecutivo los recursos que se ocupan para los procesos productivos del sector privado. Por eso es importante que cualquier implementación de cualquier proceso de consolidación fiscal tenga como eje fundamental dejar suficientes recursos para que el sector privado pueda llevar adelante los procesos de reactivación que necesita. Muchas gracias, don Elian. Señora ministra. Sí, bueno, lo primero que quería hacer era agradecer profundamente a todos quienes han tomado el tiempo para construir con nosotros y las diferentes propuestas que se han señalado el día de hoy. Efectivamente, también consideramos que quizás actuar por el lado del denominador también por el crecimiento, por el proyecto interno bruto, es también uno de los mayores alicientes y quisiera también ser muy clara con todas y todos ustedes en señalar que la propuesta final que estaremos conversando en su momento con el liderazgo del Ejecutivo, con el Fondo Monetario Internacional, está actualmente en construcción y por eso la riqueza de escuchar diferentes planteamientos y también poder de manera conjunta llegar a soluciones que sean lo suficientemente robustas, equilibradas, balanceadas, y que nos ayuden a fortalecer el proceso de consolidación fiscal y que tiene valor no solamente en sí mismo, sino que lo verdaderamente valioso de este proceso es poder habilitar crecimiento potencial, poder habilitar condiciones que generen bienestar y poder también utilizar el Fondo Monetario Internacional como un catalizador que nos ayude como país a ser más resilientes en términos económicos, a cerrar brechas y también a resguardar y potenciar el Estado de Derecho en el cual todos consideramos que es de vital importancia. Y aquí también que todos los actores productivos puedan ser parte de la solución y la construcción de esa nueva visión transformativa de nuestra matriz productiva. Ese es en realidad el objetivo final de este proceso. Muchas gracias, señora ministra. Señor presidente del Banco Central, tiene usted hasta dos minutos para dar su posición. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su participación y su presencia esta noche con nosotros. Creo que ya mis compañeros, el señor ministro de Hacienda y la señora ministra de Planificación dijeron los puntos centrales, pero nada más para enfatizar algunas cosas que me parecen importantes. En primer lugar, el objetivo de este foro es escuchar las propuestas, permitirnos oír de su propia boca cómo ustedes elaboran las propuestas que nos han planteado, que nosotros estamos considerando con seriedad, por supuesto, para terminar de perfilar una estrategia que vamos a discutir después con los sectores políticos y también, por supuesto, con el Fondo Monetario Internacional en ese orden, porque así es como tiene que ser. Lo segundo es que la separación por temas resulta inevitable, como lo planteaba el señor ministro de Hacienda, es la forma en que tenemos que inevitablemente organizar el foro o los foros que estamos teniendo, pero entendemos con ustedes que estos temas están entrelazados y que, por supuesto, las propuestas tienen que ser coherentes y trataremos de que las propuestas que se planteen en el seno de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sean coherentes y, además, sean perfectamente consistentes con el objetivo de reactivación y recuperación económica, que es central, porque, como ustedes bien han apuntado también, ese es un componente fundamental también de la mejora en la situación fiscal. La consolidación fiscal tiene que pasar por una mejora en la situación económica, de manera que tratemos de encontrar esa coherencia desde el punto de vista técnico en la propuesta de la recuperación económica. porque nos va a dar no solo financiamiento para el gobierno, que permitirá reducir la presencia del gobierno en los mercados de financiamiento doméstico, sino que también... ¿Don Marvin? Tiempo, don... ¿Ya se acabaron los minutos? Sí. Bueno, nada más fácil, sino que también nos permitirá llegar a otros mercados y a otros puntos de financiamiento y con eso reducir las tasas de interés a nivel doméstico y también nos dará credibilidad y confianza hacia futuro. Esto es fundamental. Muchas gracias a todos y don Marvin por el tiempo de estar. Muchas gracias, don Rodrigo. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar igual forma hasta dos minutos, pero en esta oportunidad lo voy a hacer con base a... al orden alfabético de sus nombres. Entonces, iniciaríamos hasta por dos minutos con la participación de doña Ana Rosa Ruiz. Hasta por dos minutos, doña Ana. Gracias, don Marvin. Nuestra posición es que Costa Rica tiene un margen. Un margen que todavía no es necesario irnos a un fondo monetario internacional. Estamos en condiciones para generar y aplicar una serie de medidas que nos permitan en estos momentos de pandemia fortalecer el estado de bienestar. Y eso significa no solamente un estado para lo social, es que es clave para la reactivación económica. Por eso hablamos de y, por tanto, del empleo. Un empleo que ha afectado aún más las mujeres. Cuando hablamos de justicia fiscal, nuestra propuesta es sobre la pandemia, contribución solidaria en estos momentos. Porque va más allá y con los datos que vi, tenemos ingresos necesarios a las familias para la subsistencia digna. Estamos ante una crisis ya humanitaria. Y lo otro, como Mujeres en Acción reconoce tenemos el valor económico y social de la economía en este país para enfrentar esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Lamentablemente tuvimos un lapso ahí que no le pudimos escuchar, pero agradecerle profundamente su participación. Seguidamente escuchamos hasta por dos minutos a don Fernando Rodríguez. Adelante, don Fernando. Gracias. Bueno, yo entiendo, insisto, que la separación de temas sea inevitable. El problema es que el abordaje se separe y que estas discusiones no puedan integrar esos temas de una manera más eficiente. Porque inevitablemente nosotros no podemos o no vamos a lograr empezar a discutir un tema sin hablar del otro. Por ejemplo, se planteaba ahora la necesidad de liberar recursos para que el sector privado se recupere, lo cual es cierto, pero en ese papel de recuperación de la actividad económica también el sector público tiene un papel. Y eventualmente las medidas que se tomen, dependiendo de cómo van a ser estas para lograr estabilidad en la parte fiscal, van a ser regresivas, ¿cómo se llama? Recesivas. Y eso también hay que decirlo, incluyendo lo que eventualmente se incorpore como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si estamos buscando crecimiento, por eso es importante conocer el menú de las medidas que se van a proponer para saber el impacto que esto va a tener y cómo lo vamos a poder solventar, cómo eventualmente podemos compensar los efectos negativos que esto va a tener, cómo vamos a atender los efectos sociales de la situación que estamos viviendo hoy, porque esto va a generar más pobreza, ha generado más desempleo y está generando inclusive más desempleo focalizado, sobre todo en las mujeres, lo cual va a implicar que vamos a tener que tomar medidas a futuro destinadas específicamente a generar más empleo femenino. Y en la asamblea estamos discutiendo cosas que más bien van a crear más problemas para poder incorporarle a las mujeres al mercado laboral como es el proyecto de flexibilización de jornadas. Entonces, insistir en la necesidad de reforzar el tema del diálogo y tener una discusión que incorpore todos los temas y que nos permita ver todas estas aristas en conjunto en un proceso además que tiene que tener visión de largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, don Fernando. Seguidamente escuchamos y hasta por dos minutos a don Gerardo Corrales. Adelante, don Gerardo. Sí, yo quiero reiterar y agradecerle la oportunidad, la dimensión del problema. 18 mil millones de dólares los gastos del gobierno central, ingresos 9 mil millones, tamaño del hueco anual 9 mil millones de dólares. No podemos seguir con esa situación que implica más deuda. Eso lleva entonces a que la relación deuda-PIP hay que trabajarla por el lado del numerador que lo está haciendo muy bien Elian y el equipo económico con monto, tasas, plazos, pero hay que trabajar en el denominador y ahí no matemos la gallina de los huevos de oro, por Dios. No pensemos en renta mundial, no pensemos en renta zonas francas. De las 301 observaciones solo el 6% habla de grabar las zonas francas y no pensemos en la tasa towing. Todos los países vienen al revés, vienen saliendo de ese tipo de errores y nosotros más bien estamos buscando cómo afectar al sector productivo en vez de ir a una alianza público-privada con un Estado moderno, eficiente y colaborador del sector productivo que es el único que nos puede sacar de esta situación a través de la reactivación económica y generación de empleo para ayudar a cerca de 700 mil personas que no lo tienen, sobre todo jóvenes de 15 a 24 años con tasa de desempleo del 50%. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Gerardo. Seguidamente escuchamos y hasta por cinco minutos, perdón, dos minutos a don Gilbert Díaz. Adelante, don Gilbert. Don Gilbert, tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Perdón, perdón, no me corremos los dos minutos. Decía que en primera instancia tengo que decir que no comparto mucho las apreciaciones de don Gerardo Corrales porque sigue defendiendo ese sector exactamente poderoso que es el que está siendo aquí excluido de toda esta problemática. Entre las propuestas nuestras tenemos que seguir diciendo que nosotros hablamos que hay que generar encadenamientos productivos que a su vez maximice la generación de empleos indirectos, generación de empleos para las mujeres que venga a beneficiar de forma directa las regiones más empobrecidas y también nosotros en esto decimos que hay que enfatizar en las energías limpias, inversiones verdes en un plazo más largo pero con la mayor celeridad posible poner en marcha proyectos centrados en energías limpias reformulando el transporte público tratamientos de aguas acueductos vivienda grupos de ingresos medios y bajos la autoconstrucción como mecanismo de capacitación y desarrollo de destrezas desarrollando tecnologías productivas entre lo prioritario debe también ponerse en ejecución con la mayor celeridad posible un amplio programa de producción de alimentos que fortalezca la pequeña producción agropecuaria y pesquera que provea las necesidades es decir las condiciones de crediticias para estas para estas poblaciones los apoyos técnicos y los humos requeridos debe generarse mercadeo comercialización que liberen a los productor y a las productoras de la influencia perniciosa de los intermediarios y les ponga en contacto directo con las masas consumidoras urbanas muchas gracias don Hilbert se nos fue el tiempo bueno gracias muchas gracias don Hilbert seguidamente escuchamos a don Hugo Zúñiga hasta por dos minutos adelante don Hugo hola adelante adelante don Hugo tiene el micrófono apagado don Hugo ahí le escucho perfectamente adelante don Hugo no me quito los domingos ok buenas noches agradecer a todos las personas del foro si como parte privada si creo que debemos de ser equitativos tanto en la parte privada como pública y no agarrar al sector privado solo para pagar impuestos y demás como se le quiere ver a pesar de que sabemos que el sector público también hace su buen aporte porque en los últimos años lo que hemos sentido es una persecución de parte de algunos ministerios los cuales ya sabemos cuáles son no nos resta decir cuáles y multas excesivas en las cuales no podemos reactivar economía como se lo decía una vez en una reunión que tuvimos no podemos hacer reactivación económica en el sector privado si detrás de lo que él hace vienen con la mano izquierda borrando lo que hace la mano derecha y yo creo que es de sumamente importancia valorar no no dejar que las personas cometan cosas en contra de la ley pero sí tener más asesores en el gobierno en esos ministerios que puedan hacer que la persona vuelva a la formalidad y no pegar las multas excesivas que pueden poner en peligro a aquellos empresarios que en algún momento lo que van a tener es seguramente que cerrar sus negocios por ese tipo de cosas muchas gracias muchas gracias a usted don Hugo de igual forma hasta por dos minutos escuchamos ahora a don Luis Paulino Vargas adelante don Luis Paulino reiterar el agradecimiento por la oportunidad de conversar en la noche de hoy con ustedes ya que ustedes han empatizado que si tienen presente la integralidad del problema que no son el punto que se puedan abordar cada uno por un lado no se deben considerar como una sola cuestión pues yo les sugiero que vayan pensando de qué manera van a comunicarle a la ciudadanía en general y a quienes que están participando en este proceso en particular de qué manera van a lograr esa integralidad puesto que de momento nos tienen discutiendo cada cosa por aparte a ustedes les va a tocar aclarar a la ciudadanía y a los participantes en el proceso de qué forma se va a resolver esa integralidad porque ese problema de integralidad porque de momento lamentablemente eso no está claro ahora como el tiempo está cortísimo quisiera enfatizar lo siguiente Costa Rica tiene la crisis que estamos enfrentando de grandes dimensiones ya veníamos mal antes del COVID-19 con el COVID-19 todo se ha peorado tremendamente el desafío que se plantea es salir de aquí salir de esto como un país fortalecido por la actividad por la inclusión por la igualdad por salir como un país mucho más desigual donde mucho más gente va a estar expulsada va a ser expulsada y va a quedar sin oportunidades y su futuro ese es un desafío fundamental que en este momento estamos enfrentando y ese desafío requiere entre otras cosas pero como un elemento es fundamental la solidaridad el elemento de solidaridad es aquí esencial y no hay solidaridad si los que más tienen se niegan a dar si los que más tienen insisten en decir que el mundo descansa sobre su riqueza y que si le tocan su riqueza el mundo se derrumba si ese es el criterio desde el cual se va a abordar estamos jodidos porque si ya veníamos con una sociedad desigual arriesgamos salir de esto con una sociedad mucho más desigual y ahí yo enfatizo una cosa de la desigualdad de la equidad depende de la sociedad y a quienes tanto le interesa la prosperidad de los negocios privados yo les recuerdo por favor déjalo presente un requisito un requisito fundamental para la prosperidad económica de los negocios en la parte de la sociedad muchas gracias don Paulino seguidamente y hasta por dos minutos escuchamos a doña Natalia Díaz adelante doña Natalia ¿cómo podemos recaudar más? es solamente a través de más crecimiento económico que esto se puede lograr y es con medidas extraordinarias en épocas extraordinarias como las que estamos viviendo ¿qué podemos hacer como algunas de las medidas importantes? reducir las cargas sociales de forma permanente presiones al emprendedor también eliminarlas para poder atraer a esta gente al sector formal poder asegurar a los trabajadores por ejemplo por el tiempo real que están trabajando que tiene que ver con la base mínima pero hacerlo de forma permanente tener también la posibilidad para trabajadores independientes que puedan ser asegurados igual que los asalariados porque hoy se les está cobrando doble como si fueran también considerados patronos tenemos también que pensar en posibilidad de patentes exprés que habiliten rápido los emprendimientos en el país modernizar institutos de formación para que se adapten a las demandas del mercado entre muchas otras medidas lo que sí les digo es que haciendo lo mismo nunca vamos a lograr resultados diferentes el que se tiene que tocar la faja aquí es el estado no los ciudadanos y realmente mi llamado es que este diálogo no sea únicamente tomar lo que el gobierno quiera escuchar y presentar porque lo importante como bien dicen ustedes es que esto sea un diálogo y cada uno proponga lo que considera importante para el país y que sea tomado en consideración Muchas gracias doña Natalia seguidamente y hasta por dos minutos escuchamos a doña Olga Sánchez adelante doña Olga Muchas gracias don Marvin en la primera intervención por razones de tiempo obvia señalar que el colectivo Mujeres por Costa Rica tiene una serie de observaciones críticas tanto a la metodología a la temporalidad y a la secuencia con que se está planteando este proceso algunas de nosotros firmamos notas directamente al señor presidente y también al señor ministro de Hacienda donde hacemos digamos mucho más claro cuáles son los señalamientos en ese sentido lo otro que quería señalar en estas casi telegráficas últimas palabras es que efectivamente la pandemia destacó más la naturaleza y profundidad y consecuencias de nuestras brechas estructurales y una de esas brechas estructurales es la regresividad del sistema tributario entonces ante las medidas inmediatas que se tuvieron que tomar frente a la pandemia y que como yo dije en un momento están orientadas fundamentalmente a preservar la salud la vida de la gente y a preservar a la población que está digamos en condiciones prácticamente de riesgo humanitario lo que se ha hecho es apoyarse en ese sistema tributario regresivo y quienes han financiado los costos necesarios de ese conjunto de programas han sido sobre aquellos hombros sobre los cuales siempre ha caído la tributación de este país por eso hay sectores que aún no han aportado no han dado su aporte solidario de manera proporcional a este esfuerzo nacional que estamos haciendo y deben hacerlo también en nuestras propuestas tenemos una serie de señalamientos en ese sentido que son absolutamente naturaleza temporales yo les invitaría a que ustedes lo vieran y finalmente en el colectivo Mujeres por Costa Rica estamos convencidas que con hambre con exclusión con pobreza y desigualdad se erosiona y se arriesga la paz social de este país este es el momento de tomar decisiones y medidas pero con mirada de largo plazo del futuro y en Costa Rica hoy tenemos la oportunidad de tomar dos vías o bien aprovechar este remesón para concertar y decidir una ruta desarrollada en bienestar integral para el bienestar integral de las personas o por lo contrario como está ya dándose la tendencia en muchos países no solamente América Latina sino del mundo vamos a emerger de esta cultura en una Costa Rica más desigual más excluyente más injusta y más depredadora del planeta muchas gracias doña Olga deseo agradecer profundamente a cada una y a cada uno de ustedes por sus intervenciones indudablemente hoy producto de esta pandemia nos queda hacer uso de la tecnología para poder estar o entrar en contacto con todas y todos los ciudadanos este momento para mí es sumamente valioso como costarricense de abrir espacios que permita escuchar las voces plurales las voces diferentes y que juntas y juntos hagamos el esfuerzo que tenemos que hacer para sacar este país adelante hoy me siento realmente muy pero muy satisfecho con la participación de cada una y cada uno de ustedes mi agradecimiento al señor ministro de hacienda don Elian de igual forma mi agradecimiento a doña María Pilar ministra de planificación y a don Rodrigo Cubero presidente del banco central de manera que hoy estoy realmente muy satisfecho y honrado de haber contado con la participación de ustedes y cedo la palabra a la señora vicepresidenta de la república para que haga el cierre respectivo a este primer foro gracias a todas y a todos doña Epsi muchísimas gracias primero que todo quisiera decir que hemos tomado nota también de las observaciones con respecto al método es una decisión que no es una decisión sencilla como hacer un debate con una cantidad inmensa de temas que se entrelazan como bien dijo el ministro de Hacienda pero como abordar cada uno de forma que podamos identificar las propuestas y las posiciones de modo que hicimos esta organización es una organización que nos permite en una sesión en un foro como este abordar el tema de los ingresos en otra sesión abordar el tema de los gastos y en una otra abordar digamos una combinación de ingresos y los temas relacionados con activos porque tendremos evasión erosión y activos entendiendo que esa es la realidad porque no había una forma de convocar a todas las personas a hablar todos los temas asumimos el riesgo de querer escuchar y poner sobre el tapete de discusión posiciones que se contraponen entre sí también porque esta es la sociedad la sociedad no tiene una sola mirada en materia de ingresos hemos visto aquí el intercambio que se ha hecho de manera absolutamente clara sobre cuál es el énfasis que se le tiene que dar hay unos que están pensando incluso en la simplificación y disminución de los de los de los impuestos y hay otros que están planteando en esta misma mesa el aumento de los impuestos a sectores específicos de manera que este la el objetivo del poder ejecutivo del gobierno de la república es poder retroalimentarse con las argumentaciones de cada uno de los sectores con las propuestas que están colocadas sobre la mesa para poder tomar como hemos dicho en varias oportunidades una posición balanceada agradecer porque esta es una manera de hacer las cosas que diferente en el sentido de escuchar antes como bien lo dijo la ministra Garrido no tenemos la propuesta totalmente cerrada esa es una propuesta que está en construcción con una mirada clara que queremos equilibrio macroeconómico que queremos crecimiento económico disminución de las desigualdades y abordar una realidad que no solamente está afectando a Costa Rica sino que está afectando el mundo entero esto no es un tema en el cual nadie la tiene fácil no la tenemos fácil nosotros como país no la tiene fácil el mundo entero tenemos que estar permanentemente tomando una serie de decisiones que pensando en la salud pública y en la reactivación económica como las que se han tomado en las últimas semanas de manera que agradecemos de nuevo profundamente a todos los que han puesto propuestas a todas las personas a las personas que han aceptado la invitación de debatir sabiendo que sus ideas están en el tapete de discusión y que hay otras diferentes a las suyas queremos agradecer a los colectivos que además hicieron propuestas que serán analizadas el día de mañana y asumir el compromiso que dijimos al inicio este es un compromiso en el cual definitivamente no estamos pensando la economía del país solamente en función de los equilibrios estamos pensando en función de la gente en función de la estabilidad en función de aquellos que están de últimas y últimas en la fila estamos pensando en las mujeres y cómo hacer para tomar esas decisiones estamos pensando que realmente la peor crisis que podemos tener es una crisis de las finanzas públicas que realmente nos lancen a todos a una situación total retomo las palabras que han sido puestas aquí en este barco nos tenemos que salvar todos y todas o sea no hay ninguna posibilidad de que pensemos en que unos sí y los otros no y el esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo legítimo para retroalimentar las posiciones que se establecen particularmente para nuestra negociación con el Fondo Monetario Internacional y todavía estamos en un proceso abierto para recoger una cantidad importante de propuestas que tienen que ver con la reactivación económica que están ligados están absolutamente ligados que tenemos premura para una negociación con el Fondo Monetario Internacional también es cierto se tendrá que dar en el mes de septiembre y necesitamos tener la mayor cantidad de elementos posibles y estamos haciendo hasta lo imposible para que esa posición sea equilibrada para que esa posición sea coherente y para que contribuya con el desarrollo social y económico de nuestro país muchísimas gracias a ustedes que han participado y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a través de las redes sociales de la presidencia muchas gracias y muy buenas noches mañana estaremos de nuevo en el nuevo foro a las 6 de la tarde analizando el tema de gastos con nuevas personas y organizaciones invitadas para poder de nuevo colocar esas posiciones diferentes sobre la mesa retroalimentar al gobierno de la república avanzar e intercambiar Costa Rica escucha Costa Rica propone Costa Rica dialoga muy buenas noches